... ...agradecer de una manera muy especial... ...a Vanessa Cortés, Vanessa Klein... ...que haya aceptado el darnos hoy el peregón... ...en segundo lugar, animar a la gente... ...que nos olvidemos de la lluvia... ...nos olvidemos de los problemas... ...y disfrutemos de las ferias y fiestas... ...que son las mejores ferias y fiestas... ...de toda la zona dentro, sin ninguna duda. Estar conmigo... ¡Viva Calavera! ¡Y viva los calaveranos! ¡Viva Calavera! 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 Gracias.